Hola chicos, muy buenas, ¿cómo están? Pues aquí estamos en otro gameplay más, otra vez pues el querido O.L. me dejó otra vez aquí solito Pues vamos a jugar el Bendy and the Ink Machine, la demo Pero pues como no sé jugar esto, pues a lo random, pues vámonos Ah, si es aquí, ah sí Ah, pues casi no lo entiendo, pues bueno Se supone que es como tipo Dungeon Nightmares, tipo laberinto, algo así Que tienes que encontrar artefactos, algo parecido, pero se supone que es más kawaii, algo así Bueno, entre mí, pues eso Para que me proteja este amigo Ok, empezamos Ok, pues iniciamos bien, sí, claro Como no, tenemos que encontrar el secreto de Joy y buscar el taller Se supone En antiguos videos ya lo había visto Pero pues no me había atrevido a jugarlo Hasta apenas que pues el querido Joel dejó aquí sus Dejó aquí su encargado, su sucesor Ajá, sí, claro Los sueños, los sueños, los sueños se vuelven realidad Oye, aquí parece, parece que hay una luz prendida Entra el corre ¿Se supone que sí puede entrar? Sí Ah, fue la puerta Fue la puerta No es ni el juego y ya me estoy espantando, pero ¿qué me está pasando? Vaya, parece que no hay nada Parece que no hay nada importante por aquí Pues aquí tengo que Pues bueno, volvemos a regresar aquí Pues parece que esto no me quiere Necesito ver ¿Qué onda? Aquí acabo de encontrar tipo baterías, algo así Creo que esto no me quiere Parece que lo has encontrado Necesito buscar más, yo me imagino Let's see what you're arguing on their old friend No, 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 no No, 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 no No, my father, my father Veamos No me das mucha confianza Pero, ¿qué rayos es esto? Me sirve la máquina de tinta Ok, necesito buscar una fuente de energía Necesito ver ¿Qué onda con esto? Ya la corté la misma Va a encontrar un lugar nuevo Parece que es un tipo bar ¿Qué es esto? Ah, mira, no, pues sí, qué bueno Hola No sé lo que dijo, pero pues bueno Te voy a decir, es este Ay, es sopa Ah, ya vamos a alimentarnos y no vamos a engordar Ok, esto es algo un tanto extraño para mí Pues yo creo que me voy a retirar, sale hoy a Dios Necesito encontrar más pistas Hasta el fondo alcanzo a escuchar música La puerta del arroz, ¿dónde estamos? Pues vamos a tomar más sopa, vámonos Vamos a regresar un poco para acá Vamos a intentar Ah, hola ¿Por qué se escucha bien? No debe de haber muchas cosas más No debe de haber muchas cosas más Ok, esto es nuevo Pues, ¿qué es esto? Oh my God Joey, ¿qué te hiciste? Es Boris Pero, ¿qué rayos? Lo tienes en tu... Moris, ¿qué haces aquí? Ah Rayos, esto ya me empezó a perturbar mucho No estoy preparado para esto Ok Arregla la máquina de tinta Ah, consejo, encuentra los objetos Y ya no alcancé a leer, sí, claro, ¿cómo no? Usa esto Uy, arregla la máquina de tinta Consejo, encuentra los objetos Ok, necesito encontrar un engrane Un... Desator... ¿Cómo se diría? Bueno, un libro y un... Un... Para las tuercas Una nota de música O no sé qué sea Uno... Un frasco de tinta Y un... Oso o único ¿Cómo se podría decir? Ah, ¿qué onda? Chocan las, amigos ¿Qué ha acontecido? Bueno, parece que esto no me está trayendo buenas expectativas, pero... Hay que seguir, claro, ¿cómo no? No se potra Un frasco de tinta No se potra Grata Por el ambiente Ah, no se potra No se puede entrar Son más sopa, que rayos Y al parecer aquí no hay nada Acabo de encontrar el muñeco, sí, claro que sí Vamos a regresar Pero el problema es no sé dónde está, pues bueno en esta caja. Ok. Parece que se rompieron una o dos o dos después de que me quedé. Esto va a ser un poco de gente para mí. Hola. Creo que parece que no hay nada. Ahí está. Lo que voy a decir es por qué tiene una cara de calabra. No se debe tomar. Ah, ok. Creo que ya se... Creo que... ¿Cuál falta? Falta el libro. Y... No recuerdo qué más falta. Ok, esto... Te acuerdo que fue en la sala de bar. Ajá. Ahí está el libro. Ah, ya. Es la sala recreativa. Necesito regresar para acá. Y... En la siguiente. En la siguiente. Aquí el libro aparece. O tal vez el otro. Oh, ya lo dije. Ok, eso es todo. Necesito regresar. Tengo un mal presentimiento de esto, chicos. Pero, pues bueno, me arriesgo por ustedes. Creo que no soy bueno para estos juegos. Lo sé. No, no me arriesgo. Ahora necesito que el serigido está en un alentón. Debería haber un cambio de aquí. Y luego, puedo empezar con el poder principal. Ya, lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo que no haces, ¿dónde te ha hecho? Todo reto. Ok. Esto ya lo vi. Hola. O sea, parece que no se ve tan macabro, o no sé. No, no es aquí. No quiero voltear atrás, pero me da curiosidad hacerlo. Hola. Pero creo que me están distrayendo algo así. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué rayos? Ok. Este muñeco no estaba aquí. Ah, no, sí, sí estaba. Genial teléfono. Gracias por interrumpir. Pero, ¿por qué cerró? Pero, ¿para dónde tengo que ir? Ya se me olvidó. Ah, no, sí, ya sé, ¿para dónde? Corre, 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 corre. Corre, corre. Felicito. Pero, ¿para dónde ya voy? No te caigas. No te caigas. ¿Puedes regresar para el cuarto adictito otra vez? Sí, claro. Todo el mundo está un tanto extraño y ya no sé para dónde ir. ¿Vale? Oh, vaya. Danger. Qué corto. Tiene la razón de seguir bajando Pero me sigue dando escalones esta cosa Creo que ya la grende toda ¿Cómo lo despejo? ¿Qué necesita de un arma? This will definitely come in handy Gracias. ¿Qué rayos es esto? No, adiós. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Ya acabó? Bueno, ya acabó. Pues bueno chicos, pues bueno. Pues bueno chicos, yo creo que pues los vamos a dejar aquí. Pues creo que ya acabó. Bueno, obviamente ya acabó. Pues bueno, suscríbanse, dejen su like. Activen la campanita para que les lleguen más notificaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Good bye!